Muy pero muy buenos días mi gente, a esta hora nos encontramos desde el Parque Chamelecón donde estamos haciendo esta bonita actividad, donde muchos jóvenes se están uniendo para pintar el Parque Chamelecón así que si usted quiere venirnos a ayudar, venga, súmese a esta bonita actividad que se está llevando a cabo a esta hora de la mañana, donde varios jóvenes del IER, también andan representantes del comité del comité, también andan nuestra amiga Larisa de Entre Amigas Emprendedoras Calidades, qué bueno el apoyo, los jóvenes del IER, también los del colectivo de Libre también vinieron a apoyar, también el patronato, el patronato también de Chamelecón le concentro apoyando esta actividad del día de hoy, esta bonita actividad de pintar nuestro parque darle vida a nuestro parque para que en Navidad luzca hermoso, ya que en Navidad se pretende hacer varias actividades para celebrar lo que es la Navidad, vemos los jóvenes activados pintando, ayudando a pintar, ya poco a poco, así que si usted se quiere sumar, vengase hoy todo el día se estará trabajando en lo que es la pintura de nuestro parque, para que se vea hermoso, allá al fondo están los jóvenes tomando un descanso, tomando un descanso, ya que el sol pues está un poco fuerte, pero esta es la bonita actividad que se lleva a cabo a esta hora de la mañana, nuestros jóvenes colaborando en lo que es pintar nuestro parque para que luzca hermoso, luzca hermoso para esta Navidad, así que si usted quiere sumarse con un paquete de agua, un refresco o quiere venir a ayudar a pintar, excelente, aquí le esperamos, súmese a esta bonita actividad para que demostremos que como pueblo Chamelecón somos unidos y juntos podemos lograr muchas cosas, ya está todo aquí, materiales, pintura para poder embellecer nuestro parque Chamelecón, esta es la actividad a esta hora de la mañana, esta bonita actividad donde nuestros jóvenes y adultos y todos estamos apoyando para ver hermoso nuestro parque Chamelecón, que muestre ese hermoso colorido, hermoso colorido para esta Navidad, aquí está toda la pintura, están los materiales que se están utilizando, los materiales, vemos a nuestro amigo aquí del colectivo de Libre apoyando para darle vida a nuestro parque Chamelecón, sí hombre, qué bueno, qué bueno, involucrémonos todos y hagamos y sea parte de esta bonita actividad, nos despedimos, será hasta una próxima mi gente, saludos, bendiciones.